Bueno, acá queridos amigos, el día de hoy estamos acá haciendo una entrada de estas piedras de cabostón y pues no sé cómo le llame usted a esta piedra, pero pues aquí son piedras de adoquín ya que estas piedras son las que se utilizan para adoquinar allá en las entradas o bien sea en los caminos, en los pueblos y pues acá estamos todos el día de hoy, tenemos una carpa ya que pues está nublado como ustedes pueden ver, el clima ahí estamos el día de hoy pues así trabajando arduamente duro, estamos adoquinando la entrada de este camino de asfalto para el cual pues ahí como ustedes pueden ver, ahí está el asfalto, pues es la pura entradita que vamos a hacer acá estamos, tenemos las máquinas ya que pues necesitamos cortar algunos que vamos a tirar una fila ahí ustedes pueden ver, le vamos a hacer una curva, al igual a este otro lado, le vamos a hacer una curva como ustedes pueden ver, pues ahí estamos y no olviden compartir nuestros videos, suscribirse a nuestro canal, danos un like están los muchachos, utilizando el nivel para que pues los cobstones queden al 100 ahí estamos como ustedes pueden ver, pues el día de hoy amaneció con una bendición lloviendo y pues trajimos la carpa para no perder el día ya que necesitamos salir de este trabajo porque estamos demasiado lejos de donde vivimos y pues necesitamos terminar este trabajo para poder ir a trabajar en el área que pues nos queda más cerca de la casa acá estamos le estamos echando cemento, concreto o mezcla como le llamen le estamos echando a la parte de abajo y pues acá estamos que vamos a enfocarle en adelantito así es como nosotros trabajamos en los en los United, amigos, acá estamos, miren haciendo este haciendo este trabajito haciendo este Apple y pues acá estamos como ustedes pueden ver ya finalizando estamos, miren ya la llevamos ya casi terminamos así es como ustedes pueden ver pues ya finalizando este proyecto necesitamos terminar a ver si terminamos el día de hoy para poder irnos a casa ya que pues estamos retirados estamos como a dos horas de la casa y pues ya para el día de mañana empezar otro proyecto nuevo necesitamos terminar vamos a ver si nos deja la lluvia ya que pues está lloviendo ya que pues está lloviendo a ver si nos deja la lluvia terminar como ustedes pueden ver pues acá estamos, miren echándole una limpiadita ya que pues están todos sucios y pues así es así es como trabajamos así es como la llevamos aquí el sobrino peleándose como un zancudo ya que le tiene miedo a los zancudos tengo miedo a los cucu estamos así es como llevamos, miren ustedes dirán que por qué la línea no está rectecita pura candela ya que pues no se puede ya que pues estas piedras no vienen tan rectas rectas pero así van y pues tratamos la forma de hacer lo mejor que se pueda para poder que queden línea recta así lo querían y así se los vamos a dejar como ustedes pueden ver miren acá ya el sobrino cortó su piedra ya la puso la instaló y ahí estamos miren